Fundación Jorge Calles Broca y Radio Fórmula Tabasco presentan las cápsulas Orientación con Valor, con la terapeuta Beatriz Solá. Hola papás, muy buenos días. El tema de hoy, la violencia y los jóvenes. La violencia física y verbal se está volviendo algo difícil de identificar. Se está mezclando, se está integrando a la vida cotidiana de una manera alarmante. Los jóvenes no reconocen como violencia a los insultos, los empujones y la forma tan ruda en la que se llevan. Piensan que todo lo anterior es parte de la camaradería y la confianza que se tienen por haber compartido tantos años de conocerse. Esto es muy peligroso. La violencia no se genera sola, ni se genera en una sola acción. Necesita mínimo de dos elementos, un violento pasivo y un violento activo. Y también podría darse el caso de que los dos fueran violentos activos. Si tu hijo está acostumbrado a que lo insultes cuando lo reprendes y lo castigas, no pretendas que interactúe con sus amigos y el resto de las personas de otra manera, porque no puede, no sabe cómo. Actualmente, las parejas de novios se pelean y además de agredirse verbalmente con palabras antisonantes, se pellizcan, se adientan y después se disculpan uno al otro diciendo que lo que pasó fue porque estaban muy enojados, porque estaban tomados y que no lo van a volver a hacer. Eso, papás, no es posible. Un joven que establece desde el principio de una relación esas conductas no puede cambiarlas por sí mismo. Necesita ayuda, ayuda profesional y también tu papá y mamá. Si tú eres así porque ese fue tu entorno, no se trata de juzgarnos, se trata de ganar. No tienes que ser así siempre. Tú puedes decidir. Tú eres la única persona que puede decidir crear un cambio. Estamos aquí en el planeta para aprender a decidir qué es lo mejor para nosotros y para nuestros hijos y que hoy empiece por ti. Toma una hoja de papel y escribe una sola cosa que consideras importante y que quieres cambiar. ¿Cómo cambiaría tu vida si tú lograras crear ese único cambio? ¿Cuántas cosas se verían beneficiadas en tu entorno? Estoy segura que te sentirías mejor tú y toda tu familia. No es fácil crear una nueva conducta, una nueva actitud, pero no es imposible. Y lo mereces. Si dedicas un pedacito de tu día durante varios meses al mismo proyecto, lograrás el cambio. Recuerda, solamente tenemos una vida. Gracias. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.